Muy buenas chavales, pues estamos en un nuevo vídeo de Magic the Catering 2015 En esta ocasión os voy a enseñar un mazo que he editado yo Os voy a enseñar las cartas que he metido en mi deck Y bueno, vamos a echar una partida también online para que veáis como va Así que bueno, venga, vamos allá De Magic 2015, que hombre, ya en el anterior vídeo no sabía yo cómo iba a los menús Cómo iban algunas cosillas y bueno, ya así ya no tengo más tanteado el juego Y bueno, sigo diciendo lo mismo Ahí el menú, o sea, el modo de gigante dos cabezas se echa mucho en falta Es una cosa que se le nota mucho al juego Y por lo demás, pues bueno, otra edición más o menos igual que la anterior Los menús han cambiado bastante, para mí considero que casi a peor, un poquito más lioso Y bueno, el online sigue siendo igual Solo encontrar gente que se va de las partidas cuando ve que no puede ganar y demás Bueno, pues el mazo que os voy a enseñar es un mazo de magia verde y negra Le he puesto de nombre Arañas Muertas Y bueno, los nombres, yo soy muy especial para los nombres Pero tiene su significado, ahora os enseñaré cómo Cuál es el significado Vamos a editar Le damos a editar para que veáis las cartas que tengo Y os la enseño así un poco Vale, estas de aquí arriba son las posibles para meter Pero aquí abajo está mi mazo Vale, pues comenzamos Esta, sufrir el pasado Sufrir el pasado Aunque esté la primera no es una que se suele utilizar con una de maná o dos de maná Esta carta se suele utilizar con cuatro o cinco de maná mínimo Y cuando tenga el contrincante en su cementerio cartas ¿Por qué? Porque esta carta lo que hace es exiliar cartas de cementerio Tanta maná gastes para utilizarlas O sea, esta es obligatoria El punto ese de maná Y la X es todo el valor que tú quieras darle de maná Todas las manás que quieras gastar en la carta Si tienes seis de maná, pues gastaría cinco Sería cinco el valor a darle Pues serían cinco cartas de exiliar de su cementerio Si es que tiene cinco, si no, no podríamos utilizar cinco Serían cinco puntos que le quitamos a él Y cinco puntos que robamos nosotros O sea, una carta que es muy buena Pero es para utilizarla, como ya digo, cuando ya tiene bastante maná Y el enemigo, pues tiene, en el cementerio Tiene cartas para poder exiliarla Si no, no tiene sentido Bueno, seguimos Cadáver ambulante Una normal De dos de maná Dos, dos Un zombi normal y corriente ¿Vale? Pues tengo dos cartas de esas Un agente de Moira Es una 3-2 con toque mortal Siempre viene muy bien la de toque mortal Tenerla en los mazos Sobre todo la magia negra La magia negra suele tener bastante de toque mortal Tengo una carta de esas De estas tengo tres El tributo a la ansia El tributo a la ansia Es una carta instantánea Que la puedes tirar tanto en tu turno Como en el turno de tu contrincante Siempre que tengas maná Claro, está Son tres de maná lo que utiliza Y lo que hace es Que te hace sacrificar Una criatura que tenga en tu campo de batalla O sea, al enemigo O sea, la tiras al enemigo La haces sacrificar Una criatura que tenga en su campo de batalla Y la resistencia que tenga La resistencia es O sea, tiene el ataque Sería la primera numeración La segunda numeración sería La resistencia o defensa Pues la resistencia que tenga La criatura que sacrifique No la ganamos nosotros en vida Si por ejemplo Solo tiene una criatura Y es muy buena Es una 7-7 Que te quiere Pues tiene que sacrificarla Y nosotros ganaríamos 7 puntos de vida O sea, que es muy buena Los mazos negros Siempre hay que tener que matar Siempre hay que matar instantáneo Es una de sus especialidades Bueno, maniobra despegada Cuatro de maná instantáneo Lo que hace es Cuando voy a atacar con dos criaturas La tiro que es instantáneo Y le pone uno más uno A las dos criaturas Además le pone vínculo vital ¿Vale? Que está muy bien Hasta final de turno ¿Eh? Luego ya vuelve a subir A la normalidad Está bien Tengo una carta de esa Luego tengo un sepulturero El sepulturero es Que la saca unas dos Dos Vale cuatro de maná Pero tiene la habilidad De cuando salga Me destierro A una criatura Que tenga en mi cementerio Que haya muerto Y me la vuelvo a la mano Para poder sacarla ¿Vale? Bueno Si aquí vemos Demonio sombrío Demonio sombrío Una cinco de maná Que es una cinco seis Y voladora Y es muy buena Cuando sale Tiene que Destruye la criatura Objetivo Que tú elijas Pero que no sea un demonio Preguntaréis Joder Una cinco de maná Una cinco seis voladora Y que más Y sale y mata Una criatura elegida Claro Pero tiene su Tiene su desventaja Ahora veréis Pues bueno Esta criatura Al sacarla Si no tienes Seis criaturas tuyas En el cementerio En el siguiente turno Tienes que ir sacrificando Criaturas Hasta conseguir Las seis criaturas En el cementerio Y si no tienes ninguna Pues tienes que sacrificar Esta ¿Vale? Esta pues Es bueno sacarla Una vez que ya está avanzada La partida Que tienes criaturas En el cementerio Si no te lias A sacrificar Criaturas tuyas Por tal de no matar Esta Y al final Es que Pierdes solo la partida ¿Vale? Otra Alto aumentador Indulgente Bueno Otro demonio Bastante buena Voladora Cinco tres Que vale cinco de maná Y tiene también Una habilidad muy buena Al comienzo de tu mantenimiento Roba una carta A menos que el oponente Sacrifice Una criatura Que tenga en el campo de batalla O pague otra habilidad O sea que esta es una criatura Que conforme sale Ya te la están eliminando Tengo otra Una de esas Monomanía Monomanía es un conjuro Muy bueno Que lo que hace es Que el contrincante Elige una carta De su mano Y las demás Las tiene que descarta O sea Si le tiramos Este conjuro Cuando tiene cinco o seis De maná Digo Perdón Cinco o seis Cartas en su mano Le dejaremos solo con una Perderá cuatro o cinco cartas O sea Una putada Como un templo Bueno Esta Visionaria Elfica Es una uno Uno Pero vale dos de maná Pero tiene la habilidad De cuando salga Pues robo una carta extra ¿Vale? De esta tengo cuatro Luego de esta tengo dos Naturalizar Naturalizar Lo que hace es Es un instantáneo Que destruye artefactos Y encantamientos objetivos Es muy buena también Porque siempre es bueno Tener cosas de estas Uy He quitado esta Perdón Vástago de los salvajes Esta criatura Es una de tres Vale tres de maná Es una criatura verde Y esta lo que hace es Tantas criaturas Tenga en el campo De batalla Esa es su fuerza Y su resistencia Si tenemos Diez o doce criaturas En el campo de batalla Pues sería Unas diez diez Unas doce doce O sea que es bastante buena Esta criatura Si la sacas sola Pues sería Unas uno uno Pues está solamente ella Luego El ascenso del domado Un encantamiento Que yo creo que es El encantamiento Rey de este Magi 2015 Porque es un encantamiento Que lo está poniendo Casi todo el mundo ¿Por qué? Porque este encantamiento Es muy Es muy bueno Vale tres de maná Y lo que hace es Lo siguiente Una vez que lo sacas Cada vez que ataques Con un Solamente con la intención De atacar No hace falta Que llegue a golpear Al jugador Ni nada La intención de atacar Se pone un contador aquí A los siete contadores Todas las criaturas Que tengan tu campo de batalla Se ponen cinco o cinco Y las que vayan sacando nuevas Se ponen cinco o cinco También Van saliendo ya Con el cinco o cinco Si saca Yo tengo dos puestas Si sacas dos Serían diez días Imaginaros Eso puede ser ya Una brutalidad Y como en esta edición De Magi Hay muchas Muchas cartas Que te sacan Fichas Y la gente juega Mucho con los tracks Con los soldados Pues la verdad Que este encantamiento Lo ponen Y le viene muy bien Una puta Para todos los demás Pero vamos Le viene muy bien Venado del claro Una de tres de maná Una dos dos Y tiene la habilidad De cuando saca Una vez que está En el campo de batalla Cada maná que saca Gana dos vidas Yo tengo tres ¿Vale? Parra vengadora Una Una veterana De De la guerra Esta criatura Tiene Una criatura complisa Una cuatro tres Vale cuatro de maná Y Y una vez que muera Esta criatura Si sacas En tus siguientes turnos Dos hechizos de criatura En el mismo turno Sale Directamente Del cementerio Al campo de batalla Y ya sale ya Con la prisa Para atacar Directamente ¿Vale? Bueno De esta En este es un conjuro Tengo dos destrezas Del cazador Lo que hace es poner Un tres tres A la A la criatura Que yo quiera Y le da la habilidad De enrollar ¿Qué pasa? También tiene algo más El daño Que llegue al jugador Por ejemplo Imagínense Tengo una criatura Dos dos Le pongo tres tres Y serían cinco cinco Si no me cubre Golpearía con cinco Al jugador Y Esas son las cartas Que roba O sea Robaría cinco cartas O sea Que imaginaos Una cosa buenísima Pues de estas tengo dos Y lo del conjuro estrella El conjuro estrella Por el que tengo puesto El nombre A este mazo Le he puesto De arañas muertas De eso de aránnido ¿Vale? A un conjuro de cinco de maná Que lo que hace Es lo siguiente Tantas criaturas Tenga en tu cementerio Muertas Tantas arañas Te pone en el campo De batalla Uno Dos Con habilidad de alcance ¿Vale? O sea Si tenemos Diez criaturas muertas Porque la partida Ya está avanzada Es una carta Un conjuro Para la partida avanzada Las cosas como son Pues te pone Diez arañas Uno Dos Con habilidad de alcance En el campo de batalla Pero no solo eso Sino En tus siguientes turnos Tiene la habilidad De retrospectiva Con siete de maná Una tiene que ser negra Que la vuelve a lanzar Desde tu cementerio La vuelve a lanzar O sea Otras diez arañas más O sea Eso puede ser terrible Sobre todo Para quien tenga aranofobia Bueno Más Alma de Zendikar Es una seis de maná Es una seis seis Y tiene alcance O sea La de alcance Viene muy bien Encima tiene Es seis seis ¿Vale? Pero es que además Tiene la habilidad De que gasta Cinco de maná Y te pone una bestia Tres tres En el campo de batalla ¿Vale? Que es bastante bueno Y una vez que muere Desde el cementerio También puede utilizar La misma habilidad ¿Vale? Bueno Pues Némesis de los mortales ¿Vale? Seis de maná Es una cinco cinco Pero con monstruosidad Que es una vez que está En el campo de batalla Gasta nueve de maná Eso sí Nueve de maná No lo tiene cualquiera Pero bueno Le pone monstruosidad cinco Y se convertiría en diez diez ¿Vale? Aquí pone Cuesta uno menos de Uno menos de maná Activar esta habilidad Por cada criatura En tu cementerio ¿Vale? Pues eso sería Supuestamente Porque yo esta carta No es que la haya utilizado mucho Supuestamente En vez de gastar siete maná Si tienes Por ejemplo Cuatro criaturas En el cementerio En vez de siete de maná Sería Tres de maná Lo que gasta En hacer la monstruosidad ¿Vale? Y al sacarla Parece ser que es lo mismo Cuesta uno menos de maná Lanzar al Némesis de los mortales Por cada criatura En tu cementerio Si tienes ¿Vale? Se ve maná Si tienes cinco criaturas En tu cementerio Te costaría una de maná Sacarla Me parece un chollo Pero es lo que pone aquí Venga Y la última Es un hallazgo preciado Un conjuro De dos de maná Una negra y una verde Lo que hace es regresar La carta objetivo Desde tu cementerio A tu mano Y la exilia Esta tienes que exiliarla ¿Vale? Pues nada Venga Ya he enseñado el mazo Y vamos a echar una partida A ver ¿Qué tal? ¿Qué tal va? Vale Pues venga Vamos a buscar Alguien con quien jugar A ver si no No me pega una paliza Rápido Y me da tiempo De sacar cartillas Que veáis como va Este juego también Influye mucho La suerte Yo siempre lo diré Y siempre lo he dicho Que este juego Son 60% de habilidad 40% de suerte Si no tienes suerte Pues amigo Por mucho que sepa jugar Si no tienes suerte Y no te vienen buenas cartas A la mano Tontería que sepa Muy bien jugar Que te van a dar Para el pelo Vale Esto está como siempre En los line De Magi Siempre va así Siempre Vale Parece que ha pillado El jugador Temujin Con este jugado yo Vamos a jugar Si es que está el hombre Porque parece ser que no Si Venga Empezamos la partida Vale Pues venga Vamos a concentrarnos A ver Dos de maná Las dos negras No No me gusta esta mano Voy a robar otra Cuatro de maná Tres negras Una verde Y criatura Estas dos pequeñas Y esta grande Vale Esta es mejor mano Me quedo con esta Ya si vuelvo a hacer otra vez Mulligan Ya saldría con una carta menos Al hacer el primer mulligan Sales con siete Pero si haces dos mulligan Ya sales con seis Y así ya cada vez Con una carta menos Entonces conviene O quedarte con la primera mulligan Que te sale O con el segundo Claro Si te viene alguna de maná Si no te sale nada más Que una de maná O cero de maná No te acabas con eso Lógico Pues pues lo que veo Este tiene Magia blanca Esta al girarla Saca una criatura Saprolí O sea una ficha Como ya he dicho Y se inflará Saca mi ficha Y seguro que tiene El ascenso del doma dos Como he dicho antes También El conjuro ese Que te pone contadores Y que a los siete contadores Te pone cinco cinco Vamos Me juego la cabeza Que lo tiene también Vamos Esa tengo que eliminarla Esa carta es muy buena Y esa tengo que eliminarla Rápido Vale Tiene la misma carta que yo Visionaria Visionaria Elfica Podría atacar perfectamente Pero no la he hecho No sé por qué Bueno Sacamos otra maná Y sacamos el venado Del claro Vale Ahora ya no puede atacar Ya si le mataría con esta Saltamos el ataque Y vamos a ver Ya me ha empezado a dar por saco Con la ficha Es que ya digo Esta edición Hombre Que yo estoy Criticando Mira Ya saca otra Para sacar ficha Que yo estoy criticando Y mi conjuro principal Que está aquí Es de sacar fichas También Pero es que La gente es que Abusa demasiado Ya Es que Fíjate Acaba de empezar la batalla Ya tiene cinco criaturas En campo de batalla Ahora Si sacas el conjuro Que digo Ataca de una Y ya pone cinco contadores Pero es que Con que saques Dos fichas más Si saca luego el conjuro Ataca de una Y directamente Perdió la partida Y yo no sé Es que no tiene Tampoco mucho sentido Que en el segundo Tercer turno Este ya decidía La partida Decidía Que este ya perdía Vamos Prácticamente Ahora lo que hará Es girar esta carta Vale Esta la girará Y se sacará Otro saprolin Pues no le ha dado tiempo No sé Por qué no lo ha hecho Ah no Porque estaba mareado Mareado es esto Cuando sale Como ese remolino Encima de la carta Que es recién saca Que no puede activar Su habilidad Ni Ni atacar Ni Bueno defenderse Es lo único Que se puede hacer Pero vamos Es lo que había comentado Que es El típico Mazo de ficha Como el Me atrevo a decir El 70 75% De la gente Que juega Maggi 2015 Juega con Mazos de ficha Hacemos A ver Si la gente Tiene tan poca Personalidad No le podemos Hacer otra cosa Es que Así son las cosas Venga Esta carta Si le va a dar Por saco Pero por ejemplo Es lo que yo digo Si en su En su mano Ahora mismo Tiene El ascenso De doma 2 Que es muy posible Que la tenga Hemos perdido La batalla Ya hemos perdido La partida Directamente Porque atacaría Con las 7 Se pondrían 5-5 Cada una Además de su ataque Y su defensa Y vamos GG Y se acabó La partida ¿Entendréis? Así que lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente A atacar Con esa 4-4 No me la va a parar Porque va a hacer Lo que he dicho yo Ya lo veréis Es que parece Que soy Rapper Lo estoy viendo Es que lo veo Joder Es que Que os había dicho Que os lo había dicho Pues no se crean Que esto es suerte Ni esto es No, no Esto es lo normal Es que ya os digo Que la gente Es que es así La gente es así Aquí se ha visto Claramente Lo que es Mira No le voy a parar Porque es tontería GG dice GG En fin No le voy a parar Porque para qué Para alargar la agonía No tiene ningún sentido Pero vamos Parece que Parece que he ido prediciendo Parece que no Es que lo he ido prediciendo Toda su jugada Pero bueno Ya he hecho mucho tiempo Jugando a Magi Ya sé yo De qué pie cogea A los jugadores De este tipo ¿Sabes? Bueno Vamos a echar otra Porque eso es Como Venga Para ti la perra gorda ¿Vale? Vamos a echar una A ver si jugamos Con alguien Que no Que no coja ficha Y que no haga siempre La misma jugada Con eso ya he jugado Varias veces Y siempre me ha hecho lo mismo Rayo Vamos a ver Si ahora jugamos Con alguien Que no Que no coja ficha Que no haga lo mismo Y que no tenga tanta suerte Porque es que vamos Le han venido las cartas Que vamos Que parece que estaba decidiendo Ahora que me venga esta Ahora que me venga la otra Vamos Es que no Es que es increíble Esta mano No nos vamos a quedar Con esta mano Por supuesto Tiene solo una mana Esta tiene dos Y tampoco es que me guste Pero bueno Vamos a arriesgarnos Vamos a arriesgarnos ¿Qué nos queda? Venga Otra de mana Vale La cosa va mejorando Si saca Una blanca Una blanca Madre mía Mira Yo debería De irme A la tele Con este ¿Cómo se llama? Este del pelo largo Que Cristo Rey ¿Cómo se llama? No sé Aprendicí el futuro Porque vamos Yo es que Esto es impresionante Vamos Mira Antes de que siga la partida Ya voy a decir Cómo va a ser La partida Tener que subir El porcentaje Habéis dicho Un 75 Pues lo subo Un 80 Hombre Lo subo Un 80 Venga Y lo que pasa De esto Es que la gente Ve Que eso funciona La gente ve Que eso funciona Y ellos Todo Gente Inteligente Piensa Ah pues yo también Lo voy a hacer Y copia las mismas cartas Y hace la misma jugada La gente así Se divierte Aunque no se lo crean Así la gente Se divierte Pues yo voy a sacar esto Que parezco un hipócrita Porque estoy criticando eso Y tengo yo aquí El acceso del domador Vale Ahí ya Ahí las cosas Se han puesto feas Este no tiene ficha Parece Aquí las cosas Se están poniendo feas Porque aquí La va a poner 6 Si Me va a pegar Una hostia de 9 Porque se va a poner Monstruosidad 3 Se va a poner 9 9 Si saco una maná Se pone 9 9 Y me va a pegar Una hostia de 9 Porque no tengo nada Va a pararla Nada Saco esa maná Y no puedo sacar más Malamente Ay que malas partidas Voy a echar Ya se Pon Que la he puesto ahí Pon Bueno Está perdida Está perdida ya Esta partida Esta partida está perdida Vale Voy a sacar esta Pero solamente Va a ser para parar Para parar esta Y ya está Esta va a golpear No puedo hacer nada Que mal Que mal Que mal Pues aunque no lo crean Funciona este mazo Este mazo Funciona Lo que pasa Es que ya le digo Que hay que tener Mucha suerte Porque el juego es así Luego aparte Pues la gente Pues va Lo que va Pero este Pues bueno Sabía yo Que también Tenía que tener esta Pues me han salido Malas cartas La verdad Es que me han salido Muy malas cartas Muy mala Muy mala Muy mala Muy mala Vale Voy a tener que Sacrificar esta Y me va a dejar Dos puntos de daño Si no se sube Más La criatura Esto está perdido ya Estamos teniendo Muy mala suerte Pero realmente Es que Es que mal Mal Pero mal 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 Mala suerte Muy mala suerte Ya está No puedo hacer Nada Es que encima No puedo ni sacarla No tengo dos De mala Ya está Vaya Vaya Dos partidas Vaya Dos partidas Vaya Dos partidas Vaya Dos partidas Que nos animamos A una tercera Vamos a una tercera Venga Vamos a animarnos A una tercera Ya si pierdo A las tres Ahora Bueno Parece ser que Parece ser que El juego ha dicho Pues no va a echar una tercera Y directamente se ha cerrado Eso es que alguien me ha dicho Alguien está diciendo No juegues Cuando estás perdiendo No sigas jugando Porque puede salir La bestia de tu interior Eso es que es así Siempre pasa Así que nada Pues chicos A lo mejor lo dejamos aquí Y ya está ¿No? ¿Qué os parece? Yo creo que sí Otro día os enseño otro mazo Y a ver si tenemos más suerte Pero realmente Confía en mí Este mazo funciona Aunque hayamos tenido mala suerte Que a las dos partidas Este mazo funciona Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!